Ahora sí estamos en vivo Ahora sí espero no tener ningún problema Ningún inconveniente Si lo puedes monitorear Por favor, me encantaría Porque yo creo que sí, ya estamos en vivo Creo que no hay ningún problema Vamos a hacerlo de la forma más sencilla La verdad que Una invitada especial, una invitada de lujo Merece una transmisión de lujo Y eso es lo que nosotros queríamos hacer Una transmisión acorde y adecuada Con nuestra invitada Sin embargo, tuvimos problemas Problemas que siempre pasan Que siempre suceden cuando uno hace o trata De hacer programas en vivo, en directo Y utilizar los recursos que uno tiene Y bueno, por ahí se termina complicando Y en esta ocasión nos terminó Complicando un poco la situación Sin embargo, sin embargo Aquí estamos Y lo prometido es deuda Hoy vamos a conversar con Gretchen Reyes Quien recientemente anunció su retiro De las canchas de fútbol No sé por qué, la verdad Porque todavía tiene muchísimo más que ofrecernos Hasta se ríe porque sabe que es cierto Sabe que es cierto Y bueno, no voy a hacer perderle mucho más tiempo El que haya perdido Esperando que yo pueda sacar esta transmisión De antemano Muchísimas gracias Gretchen Por acompañarme Por permitirme Compartir con nuestro amigo Este espacio Espero que estos 15 minutos sean Que valgan la pena Hola Gretchen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias a Dios Muy bien Fíjate No, hoy es el Día del Trabajador Y vos sabes que tenemos pues El chance para compartirlo con vos Que fuiste el primero El que dio esa noticia tan así Y me sorprendí realmente De que lo hayas puesto en tu página Tu página que O sea, yo pienso de que Es una de las que sigue muy de cerca El fútbol femenino Y pues gracias por eso Realmente el apoyo que necesita El fútbol femenino es ese Darle impacto en las redes sociales Para ver si Todas las personas que Que apoyan a las mujeres Este Pueden aportar su granito de arena En cada uno de los equipos Entonces pues no, gracias Gracias a vos Yo Gretchen no creo que fui el primero Porque el primero En verdad Fuiste vos Pues fuiste la que Eso No Que nosotros posteriormente Lo hicimos bien Pero este Bueno Al final de cuentas Creo que eso necesitamos ¿No? Darle un poco más de De protagonismo a ustedes Que son las que hacen Esto posible Las que nos entretienen Las que nos divierten Las que nos hacen reír Las que nos hacen llorar En muchos casos Nos hacen mantener Esa pasión del fútbol Que ahora en el fútbol femenino También tratamos de De involucrarla Mucho más Gretchen Contame ¿Qué tal tus vacaciones Por retiro? ¿No? Una vez ya retirada Del fútbol ¿Qué tal tus vacaciones Por retiro del fútbol? Bueno La decisión realmente De dejar de jugar A este Al nivel nacional Es una decisión Pues que ya veníamos Yo ya venía Consensuando Con tiempo Con anticipación Recordar de que Bueno La edad A uno le pasa factura De cierta forma Los compromisos familiares También Yo tengo una niña De 10 años A la que necesito Dedicarle tiempo El trabajo El trabajo Pues porque vos sabes De que Ahora la mujer Tiene Un Un papel importante Pues en la economía Del hogar Y No podemos darnos El lujo Pues de dejar de trabajar Sabemos de que El fútbol Pues uno lo hace Por amor Y Realmente nunca Nunca nos han pagado Por lo menos a mí Nunca me han pagado Por Por disfrutar el fútbol Y creo que ahí Es la esencia De 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 todo lo que he logrado Durante los Bueno Los 20 años Que prácticamente jugué A ese nivel Y pues mis pequeños recesos Pues que tuve Por el embarazo Pero bueno Eh Si vos Seguiré practicándolo De alguna u otra manera Pues Las personas que siempre Hemos Practicado el fútbol Pues nunca lo dejamos de hacer Pero si Pues no Con el compromiso Que amerita Eh Vos sabes Una segunda división nacional Aunque uno no quiera Se tiene que comprometer Con Con alma Vida y corazón Porque pues a nadie Le gusta perder Claro Entonces pues El cansancio físico Realmente Porque El tiempo para entrenar No lo tenés Este Como otras personas Cuando trabajas Y tenés un horario Pues bastante quebrado Que tus horas de salida No son Este Las Las normales Tenés que buscar tiempo Entonces Pues ya No tenés Las mismas Condición El tiempo Se te Se te hace corto Lo tenés que distribuir En todo lo que te gusta hacer Pero pues Por el Por la exigencia Que requiere Tanto el equipo Más ahora Pues Que va Que pronto Estará en la máxima categoría Pues Este Es mejor retirarse así No crees Y mucho mejor Con él Vos pensaste Vos pensaste En algún momento Cuando iniciaste Este camino Cuando Decidiste jugar al fútbol Vos iniciaste O se te llegó a pensar En algún momento Yo me retiro Siendo campeona Se te pasa por la mente Eso Te lo visualizaste Lo tenías planeado Que me retiro Cuando sea campeona O O salió de repente Pues fíjate Que Fue algo Que No No lo pensé No lo pensé Realmente Cuando Jugamos en Unán Cuando jugué En Unán Obtuvimos Muchos títulos Ahí Después Tuve Mi Mi break Por el embarazo Cuando mi hija Ya tuvo Tres años Comencé a jugar Pero pues No a nivel nacional Jugaba en las ligas Recreativas De aquí De la zona de Carazo Recuerdo Este En En el Rosario Después Después Nos fuimos A La Paz Después Anduvimos Ahí En Más que Uno Otra liga Que salía Y luego Este Con el CD26 Pues surgió El proyecto Que se hizo A nivel nacional Que íbamos a participar En segunda división Entonces Entonces pues dijimos Dijimos Digo Porque al final Mi 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 colega De toda la vida Este Modesta Siempre me motivó Pues para Que nos fuéramos A jugar Y como decía ella A tirar los últimos Cartuchos Y pues realmente Cuando jugamos Con el CD26 Que fue como Dos o tres temporadas Creo Este Antes de campeonizar Con Juventus Jamás lo pensamos Jamás lo creímos Igual con Un marcador Bastante Eh Que no era a favor De nuestro Pues Teníamos que lucharla Toda Y darla toda En el En el partido De vuelta De vuelta Y pues La hazaña se logró Y De ahí pues realmente Si pensaba Ya no No seguir jugando Porque pues ya Ya venía viendo Todas esas Limitaciones Que te comenté Al inicio Sin embargo Pues cuando Desciende el Dirianjen Vuelve de nuevo Mi Gavilla Como le dice Mi mamá La modesta Y me dice Este Mira Este Está una opción Así así Vamos Vamos Tiremos lo último Ahí con el equipo Entonces yo le digo Pues al final Yo inicié Con el Dirianjen Ella inició Con el Dirianjen Y pues Vamos a ver Qué podemos hacer De todas maneras A ver si no sale Sí Fíjate Tuvimos El apertura Y el clausura Del torneo anterior Y pues no Realmente pues no No conseguimos El objetivo Y ahí sí Ya estábamos Diciendo Pues de que ya no Ya no Realmente La segunda división Es muy fuerte Es una competencia Muy fuerte Muy aguerrida Y saber De que hay chavalas Con potencial Que van a tener Mejor condición física Que vos Que Que pues Ahora el fútbol Se ha dinamizado Bastante Y vos venís Con Limitaciones físicas Y Entonces Te pone a pensar Pues no lograste El objetivo Y Que más Puedes hacer Mejor retirarte Y darle espacio A la nueva generación Greci Sin embargo Permitime Disculpame Yo Yo esté Contextualizando Un poco Verdad Yo Suelo presentarte Como La recién Jugadora retirada Porque Sale campeona Con Dillán Con el equipo Que inició Una excelente Futbolista Pero vos Personalmente Como te presentaría Ante nosotros Yo que te quiero Conocer Nuestros amigos Que te quieren conocer Vos personalmente Como te presentaría O sea Porque Ese es el punto De que tenemos Muchos desconocimientos O no estamos Bien empapados Realmente De todos ustedes Que Se esfuerzan Que trabajan Que entrenan Que no sé Cómo sacan tiempo Para todo Pero que Rinden al alto nivel O sea Como te presentaría Ante nosotros Como persona Como futbolista Greci ¿Cómo se nos presenta? Soy una persona Muy sencilla Sencilla en todos Los niveles Y bastante humilde Creo yo Este Pero que Cuando juega Da todo Lo que tiene Da todo Lo que tiene Independientemente De que De que Vaya a ver Una chavala Con mejor condición Física mía Yo Voy a andar Detrás Y voy a pensar Y yo pienso Dentro del campo Que Que tengo Esa misma edad De ella Yo No voy a dejar Ningún balón Por perdido Yo siempre La voy a correr Toda Voy a entregar Mi alma Ahí dentro Del partido Porque esa soy yo Yo no aprendí Otra cosa Que esa Entregar todo En un terreno De juego Toda la vida Lo hice Y creo que Es mi Mi principal Característica Y algunas personas Todavía lo dicen Y cómo haces Cómo haces Para Para todavía Correr Aunque Recuerdas Cómo iniciaste Al fútbol Se te viene a la mente Ese recuerdo De cómo fue Cómo inicié Y por qué O quién O qué Fue lo que te inspiró Prácticamente Para jugar A este deporte Porque son 20 años O sea No estamos hablando De que fue Ayer O el año pasado Son 20 años En aquel entonces Imagínate Estamos hablando De 2003 2002 2001 No lo sé 2003 Realmente Mi primer contacto Con un balón De fútbol Fue a los Nueve años Realmente Pero En ese tiempo Yo no sabía Que existía Alguna liga femenina Mi hermano Mi hermano mayor Este Él jugaba Fútbol Y sacó En ese momento Un equipo De fútbol De categorías menores El equipo Se llamaba San Antonio Y él le daba Práctica En un campo Que está cerca De donde Vivíamos Entonces Yo me integraba A las prácticas Porque pues Yo ya no tenía Hermanas menores El resto De mis hermanos Menores que yo Eran varones Entonces me tocaba Jugar con ellos De allí No seguí Realmente Este Practicándolo Como Como Algo Peremne Sino de que Fue hasta Que llegó A secundaria Que El instituto Juan José Rodríguez Hacía Competencias Entre Entre años Primer año Segundo año Tercer año Y me agarraron De refuerzo En uno de los De quinto año Bueno Realmente Éramos Tres hermanas Las que jugábamos Al fútbol En aquel entonces De ahí En mi Cuarto Quinto año El profesor Cepeda Bueno Antes de eso Tuvimos una experiencia En el Rosario Con un equipo De Ginotepe Que se llamaba Diva Que mi Buen amigo Julio Rodríguez Fue el que nos llevó Hasta allá Recuerdo que el pasaje En ese entonces Para esa zona Valía un peso Y entonces Sí Fíjate Valía un peso Y Y entre todas Llenábamos un bus Y en el bus Íbamos Este Fregando Ahí Llegábamos allá Jugábamos El bus Nos llevaba a traer Al campo Y bueno En ese primer torneo Con todo Con el talento Que de las chavalas Que tenían Pues Logramos también Este Obtener el El primer lugar Con el equipo Fuerte De esa zona Recuerdo Recuerda En esos años En esos años Vos recordás A la perfección Como en el fútbol O sea Tampoco es que estamos Hablando de una época De los 90 80 70 Pero Me refiero Que ha cambiado Mucho Termino influyendo Pero es la calidad De hoy en día Y en aquellos años En los 2003 Que también había Muy buenas jugadoras Pero Que era completamente Diferente Quizás El O sea La forma de verlo La forma de atraerlo O jugadoras Que jugaban Simplemente por amor Como vos lo has dicho Que más bien Aportaban de su dinero Que no recibían dinero Como hoy en día Ciertas jugadoras Lo hacen Con cantidad De algunas Considerables En X equipo Pero o sea En 20 años ¿Cómo ha cambiado El fútbol En lo personal Con tu experiencia Con lo que has vivido? Bueno Creo que En el ámbito Femenino Estamos todavía Muy Atrasados ¿Verdad? Porque Si bien es cierto Ahora hay más Apoyo En ciertos clubes Porque realmente Son unos cuantos clubes Y los podemos contar Con los dedos de las manos Con una mano Realmente Este No es que haya Cambiado mucho El talento De la jugadora Siempre ha estado ahí Y la mayoría De los muy buenos elementos Siempre ha jugado Por amor Pues Ya luego Cuando Te das a conocer O se dan a conocer Es cuando vienen Pues estos Imperios Económicos Que Que vienen Y te la jalan Y los equipos Pequeños Y los equipos Pequeños Que son Quienes Las dan a conocer Pues prácticamente Se quedan Desarmados Eso ha sido Algo De toda la vida Pues Y el poco Apoyo Pues Siempre 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 Eso Eso Siempre Ha existido Recuerdo Yo Que En el caso Del diriange En el primer año Que jugué Que fue En el 2003 Tuve la dicha De jugar Con muy buenas Jugadoras Teníamos Apoyo A ver La budget Era quien Nos daba El El transporte Y que teníamos También apoyo De la gator Que nos daba La bebida Pero pues Realmente No recuerdo Que a alguien Se le pagara A nadie Se le pagara Teníamos A lo mucho Dos personas Que éramos De Ginotepe Eloisa Maribel Eloisa Y yo Hasta mediado Del torneo Porque íbamos Haciendo Un muy buen Torneo Vino Una persona Particular Como siempre Pues ahorita Igual nos ha pasado Con el diriange Que son personas Particulares Las que Se acercan Y Porque Le gusta O porque Vieron Un partido Muy Bonito Se acercan Y te dan Una pequeña Colaboración Recuerdo Que nos daban Semanal 30 Córdoba Que era el pasaje Que nosotros 30 Córdoba En ese periodo En esa En ese trayecto Entre muchas experiencias ¿No? Cuando se Cuenta con pocas limitaciones Una de las más duras Que llegaste a vivir Como futbolista Que te tocó vivir No sé si en esta época Reciente O si en la época Con el 26 O con diriange Al inicio Porque al igual Lo has mencionado ¿No? Diriange Igual siempre También ha Sufrido Y le ha costado mucho Esta temporada No es la excepción Porque económicamente Tampoco es que la situación Esté Muy bien Pero este En esa trayectoria Que tuviste ¿Algún momento duro Que te tocó experimentar Que lo sentiste Y que lo recuerdas Palpablemente? Realmente Lo más duro A lo que te enfrentas Es formar parte No, ser parte Como de De directiva Estar pensando En que Si no haces No haces el sacrificio De buscar algún Apoyo económico Posiblemente El equipo Pueda Desarmarse Entonces Te toca ser Parte De directiva Para buscar apoyo Y también ser Parte de jugadora Hacer Dos papeles Que Por más que querrás Concentrarte En el partido Te preocupan más Ciertas cosas Económicas Creo que Estar Navegando En esas dos En esas dos aguas Es como Como lo más complicado Porque Realmente Antes Se solucionaban Las cosas Como Como inicialmente Lo hablamos Este De repente Pues te tocaba Portar de tu bolsa Y pues ya solucionabas Por lo menos Lo que era tu traslado Tu traslado Pero Llegar Ya después Y tener un poquito De experiencia En cuanto a Tal vez manejo De grupo Y Y Te toca pensar Ala Vamos a un fin Fin de semana Y toca garantizar Esto Esto Y esto Y esto A jugadora Y con qué Contás Y qué te hace falta Entonces Es un estrés Previo A partido Y vas Y te toca También jugar Entonces Te toca Quitarte La mochila De 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 bonito que tienes que también te da cosas bonitas recalco, que te da cosas lindas cosas hermosas, también te tocó me imagino, y entre muchas más allá de ganar un título, de quizás anotar un gol en una final, en una semifinal, no lo sé, en qué instancia ¿qué momento te regaló? entre tantos que te dio porque el fútbol, supongo, imagino porque uno se mete porque eso, ¿no? te atrae porque te tiene ahí porque te da algo, que uno no lo explica pero algún momento que lo tiene y que lo recuerda y que lo disfruta y que dice, sí, da gusto por eso realmente el torneo que más he disfrutado es este último tal vez por lo que significa, ¿verdad? lo que significaba un retiro dejar dejar un grupo maravilloso ganarlo en el estadio que te vio jugar por primera vez ganarlo ante cualquier pronóstico realmente un pronóstico duro que se tenía que que dar vuelta como sea y inyectarle al final inyectarle a todas y cada una de las chicas con palabras con con ánimo con 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 ejemplo de que teníamos que ganarlo sí o sí sí o sí yo creo que eso es lo lo más lo más grandioso realmente que que he vivido a pesar pues de que como tú dices pues he tenido muchos muchos campeonatos y realmente con la UNAM tuvimos muchos muchos torneos pero cuando ya te acostumbras a ganar de cierta forma este siento que que le pierdes un poquito de de gusto de gusto y y hay mucha gente que cuando acostumbra ver un equipo ganar te exigen más y te exigen más y te exigen más no me dolió tanto y es más no te traje este como la peor experiencia cuando el mismo dirían nos quita el el último torneo con la UNAM que disputé porque realmente ellas estaban haciendo un mejor trabajo que nosotros ellas jugaron más con el corazón el 2024 el último dirían el 2005 2005 2005 2005 no fue el 2004 a ver 2000 2000 2001 2004 no fue más adelante como 2007 me parece 2008 si por ahí fue el último que ganó el el último que ganó la UNAM consecutivamente el último que perdió la UNAM consecutivamente que lo perdió contra dirían y mira como son las cosas en el 2003 que jugué con dirían nosotros quedamos campeonas en el 2004 yo me voy para la UNAM y la final fue contra el dirían contra dirían contra dirían y ese fue el primer torneo que ganó la UNAM en el fútbol femenino de ahí consecutivamente me parece que fueron seis o siete torneos los que ganamos consecutivamente me parece que fueron seis consecutivos y el séptimo fue el que nos ganó nuevamente el dirían prácticamente en aquel Greshin este 20 años vale la pena dedicarle tanto tiempo al fútbol en esta situación en la que nosotros o sea es que es que vos revisás y a ver económicamente no te genera en verdad no te genera en algunos casos otros casos sí pero 20 años sales de trabajar tienes que ajustar tiempo tienes que ajustarte de mil maneras para poder entrenar para hacer viajes de madrugada en muchas ocasiones quizás no logras alimentarte o no te no tienes equipo para alimentarte adecuadamente se sufre mucho pero en la rama femenina 20 años con tu experiencia consideras que vale la pena que 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 si que te compensa sí totalmente fíjate porque cuando haces lo que te gusta o haces lo que amas creo que todo va a valer la pena de velo a como tú dices de velo hambre eh limitaciones todo eso vale la pena y sobre todo cuando cuando te retiras de esa forma eh yo lo dije en mi publicación sentía de que al equipo le debíamos eso y y yo creo que al final fue por por obra de Dios y por el sacrificio y las ganas de todas y cada una de las jugadoras que estuvo en ese día entonces sí sí vale la pena no me arrepiento te faltó algo siente que te faltó algo tal vez el no estar mucho tiempo más en el seleccionado nacional creo que ahí me retiré muy pronto de selección pero pues ya cuando tenés una hija es muy complicado muy complicado sé que hay muchas jugadoras sí me escucho sé que hay muchas jugadoras por ejemplo Jansi Martita todavía sí y las admiro enormemente por eso teniendo el gran nivel que muestran cada partido sí sí lo que pasa es de que de que pues ya uno uno toma la decisión de ser más mamá y dejar a un lado de repente tu sueño ¿cambiarías algo? ¿cambiarías algo? no 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 ni los sufrimientos ni los ni los malos momentos quedan ahí de recuerdo es que eso es lo que te hace ser lo que sos hoy sin esa experiencia buena o mala no sería la chuca como me dicen sí hoy tuvieras nuevamente la oportunidad de elegir una disciplina deportiva fútbol es que me ha dado todo me dio me dio disciplina a ver yo tenía ciertos sueños que llegué a cumplir con ellos o sea con jugar fútbol yo quería conocer no la conozco toda todavía tengo ese reto por delante que creo que lo voy a cumplir ahorita con un poquito más de tiempo conocer muchos rincones de Nicaragua con el fútbol viajé anduvimos en muchos lados salir del país también lo conseguí me el sueño otro sueño conocer el canal de Panamá con la selección nos llevaron al canal de Panamá montarme en un avión con la selección no pude hacer y como lo hice por medio del fútbol entonces creo de que de que no me debe nada no le debo nada estamos en paz y como te digo retirarme de 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 la categoría nacional es una decisión pues que ya lo venía pensando lo venía pensando y y siempre habrá alguna liga recreativa en donde en donde pueda ir a quitarme el río como decimos ¿qué tiene el fútbol que lo hace tan especial que que uno se queda cuando uno se mete al fútbol se queda prácticamente vos has analizado y has revisado por qué me quedé jugando fútbol y por qué por tanto tiempo o sea por qué o sea me pude haber dedicado no sé a una profesión a estudiar a trabajar a dedicarle más tiempo a mi familia pero igual me atrajo demasiado que le dediqué 20 años ¿qué tiene especial el fútbol? como jugadora porque yo puedo decir que el fútbol es bonito que hay bolazos que hay este jugadas elegantes que está Messi que está Ronaldo que pero o sea vos como jugadora ¿qué tiene especial que te atrae por tanto tiempo? mira la modestia igual que tú 20, 23 años o sea Martita lo he mencionado o Jansi también o sea muchos años y siguen ¿no? ¿qué tiene de especial este deporte que las atrae y las mantiene ahí? vamos vamos a comenzar por la gavilla conoce gente conoce gente conoces todo tipo de gente realmente te da la opción de aprender de los demás el hecho el hecho de que no sea un deporte individual te hace trabajar mejor en equipo eso no depender de vos misma sino también poder depender de los demás o que los demás dependan de vos es una experiencia que que te ayuda como que te da un crecimiento personal porque al final estás inmerso en una sociedad en donde tenés que aprender a lidiar con todo tipo de gente y entonces si lo comenzas a hacer en un grupo pequeño creo que lo puedes trasladar a lo más grande que es la comunidad en la que vivís en la que te desarrollas analizando un poco y desde tu óptica disculpando que te interrumpa no pero que son tantas preguntas que quiero hacer y perdimos una hora y yo sé y me había prometido solamente 15 minutos y ya te estoy robando más mucho más tiempo mucho más tiempo del que del que se debe este es que es que es que mira o sea a ver como como te lo pregunto como jugadora por que vos crees que el fútbol femenino no tiene apoyo porque se cierran tantas puertas que se hace mal para que el fútbol femenino no recibe el apoyo que por lo menos nosotros verdad digo nosotros porque cuando nos metemos de cierta manera lo pedimos aunque no lo digamos directamente pero lo solicitamos lo pedimos y lo gestionamos de una u otra manera pero porque no se recibe apoyo que se hace mal para que no se abran puertas de empresa o de comerciantes que tengan la capacidad para ayudar a los clubes evidentemente fíjate que es muy interesante ese tema es muy interesante y y hay mucho de qué hablar ahí yo pienso de que el primer problema es a ver vos como encargado de organizar un torneo femenino tenés que darle la importancia que se merece entonces a nivel de organización yo pienso que por ahí por ahí viene uno de los principales problemas luego bajamos la cadena y vamos a las directivas de grupo verdad o de equipo las directivas así como en una de tus conferencias en uno de tus videos dijiste sacan equipos por sacar y y no miden la importancia o o al problema al que se meten porque al final es un problema si vos organizas un equipo tenés que que ver todas tus realidades es decir si si voy a sacar un equipo de fútbol son 11 jugadoras más más nueve diez diez adicionales si querés este luego tenemos un calendario en ese calendario me tocan tantos partidos en casa tantos fuera y a ver cuánto cuesta cada viaje incluyendo desde desde el transporte la alimentación la hidratación luego están los partidos en casa igual por lo menos tenés que hacer la inversión en hidratación entonces no son no son capaces de presupuestar no son capaces de presupuestar y saber cuánto es lo que requieren para afrontar un torneo si vos tenés un numerito de cuánto te cuesta un torneo entonces tenés que empezar a tocar puertas tenés que empezar a hacer gestión y esa gestión no se la toman creo que con mucha importancia a ver darle hoy por hoy a las a las jugadoras mujeres las mínimas condiciones creo que es mucho menos costoso que andar un equipo masculino la 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 diferencia de género obviamente están a altas escalas aquí en nicaragua todavía vemos unas ligas de a ver tercera división segunda división ascenso ya he visto muchas publicaciones de muchos equipos que también están desapareciendo en el área masculina entonces digo yo a ver volvamos al punto inicial para qué tenés tantos equipos en un torneo si a mediados de de la competencia se te van a ir porque mejor no es tratar de o sea de reducir los cupos pero si no organizas bien el torneo a en el transcurso del mismo vas a tener este tipo de problemas y vuelvo y lo traigo nuevamente a mi zona pues de carazos mira ahorita el grupo el grupo donde está casi que dirían solamente en la zona de carazos hay tres equipos tres equipos lo que es la paz el cd26 y está el dirían también está la concha que si bien es cierto no es de carazos pues estamos yo creo que ellos corresponden ya más allá estamos muy cerca en ribas hay dos tres incluyendo a la isla entonces tenés tres equipos en ribas y cuatro equipos en la otra zona verdad que han hecho de no sé cómo han hecho verdad de tripas corazones supongo para poder completar los torneos en los que han participado pero a ver la el torneo anterior así como lo comentaste en uno de tus videos y nosotros también nos cuestionamos hasta cierto punto el que se haya retirado antes de que iniciara el torneo dos equipos de un grupo prácticamente desde ahí tenías que volver a formular el torneo porque para el calendario los grupos todo había que formularlo sí porque te lo están diciendo antes de que inicie con cuántas ventajas llega por ejemplo el equipo que va a tomar el ascenso no vía clasificación general en este caso que lleva una ventaja 12 puntos que se ganó con equipos que no participaron por decirlo así y es meramente cuestionable por el resto verdad porque porque el resto tuvo que hacer una inversión para ganarse cada punto que tiene ganado hoy por hoy entonces ahí ves de que de que la organización está mal la organización está mal y y te traigo la última experiencia que tuvimos nosotros en la final contra el Pedro Joaquín allá en el estadio nacional nacional no sé si viste la publicación de que nosotros no estábamos en los vestidores sí entonces estaba llega la representante del fútbol femenino y le hacemos se le hace la consulta y se le dice por qué no están los vestidores pero es que la respuesta de ella fue quienes tienen que garantizar las condiciones es el equipo que presta el estadio y dice después dicen que la federación es la que no da las condiciones a ver yo entiendo si Pedro Joaquín no presta los vestidores vos como dirigente de la federación y representante del fútbol femenino lo primero que le vas a cuestionar siendo una final una final lo primero que tienes que decirle no van a ocupar vestidores no vas a ocupar sonido es una final de fútbol femenino entonces es que eso debe ser exigido es como cuando vas a cada partido no hay asistencia médica no hay ambulancia no hay seguridad o sea algo que tiene que ser exigido porque muchas veces se dan accidentes y nunca hay médico porque los equipos en su gran mayoría no caminan y no hay nadie prácticamente que te pueda atender o sea eso también es una de las dificultades que se presentan en todos prácticamente en todos los partidos inclusive hasta en la primera edición no solo en segunda claro pero como te digo esa cosa tan mínima ese punto tan mínimo ¿por qué no puedes hacerlo por cuenta propia y hacerlo ver al equipo que no lo está haciendo? porque al final es lo que te digo si ellos como organizadores no hacen vistoso un torneo entonces ¿qué va a esperar después con el resto de líneas que tienen que ver con la organización o con el fútbol? ahora en el partido de vuelta yo recuerdo tengo un vago recuerdo de que normalmente a los varones cuando ellos ganan el torneo y la capitana levanta el trofeo son papelitos los que vuelan por todos lados y ese día fue lo más sencillo lo más sencillo y lo más sencillo que pudimos vivir por parte de la competencia o sea del organizador de competencia y nos estaban sacando obviamente porque ya venía el partido de varones y vamos tienen que salir tienen que los que pusieron la tarima la tenían que desmontar y bueno ya no hay muchas fotos realmente dentro del campo del terreno de juego porque ya estábamos muy cortos con el tiempo Greshin vos crees en el fracaso deportivamente hablando crees que existe el fracaso porque muchas veces para que me des tu respuesta muchas veces nosotros tendemos a hacer una publicación ¿no? que muchas veces suele ser para ciertas jugadoras para directivos incluso groseras cuando se menciona fracaso deportivo esa palabra que es fuerte que es fuerte y muchas veces no es ni necesario utilizarla sin embargo como que nos gusta nos gusta o decírselo si vos revisás por ejemplo el equipo masculino si dirás él no gana es un fracaso por ejemplo o sea ¿vos crees realmente que existe el fracaso deportivamente? o te lo pregunto porque yo en lo personal yo no creo en el fracaso yo antes me gustaba cuestionarlo muchísimo eso pero yo creo que hay días buenos y días malos simplemente porque si es fracaso fracaso todos los que no iban a hacer cambios por ejemplo no lo sé ¿vos crees que hay fracaso? es un término muy interesante fíjate porque el el fracaso como tal es la suma de malas decisiones pienso yo que existe sí 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 o sea depende es como te lo apropias yo me he sentido mal cuando no cuando no culmino cuando no gano algo pero si tomo la experiencia que casi siempre lo hago no es un fracaso yo pienso que es es la forma en como vos como persona o vos como grupo lo lo percibís esa derrota vas a percibir esa derrota o vas a percibir el hecho de no haber obtenido algo pero pero si si como persona como grupo lo agarras como una experiencia y evolucionas entonces no no debería de tomarlo como como fracaso es una palabra muy dura realmente cuando disculpa la emoción como dicen cuando pero cuando se utiliza ese término cuando alguien habla para ustedes malo o sea una opinión que es fuerte o se utiliza por ejemplo esa palabra no fracaso o se hace una publicación porque las redes son muy dañinas y disculpame hay hay muchas jugadoras que quizás están iniciando o que están muy metidas en las redes y son quizás inmaduras quizás vos por tu experiencia por tantos años ya no le prestas esa importancia o lo ves simplemente como oye lo analizas y ya pero pero esas palabras son fuertes y lastiman mucho lastiman mucho si por ahí vos te sentís mal cuando ves un comentario por ejemplo golean a el equipo xxx y tal y tal ya se empieza a hacer una publicación que para ustedes la lastima que habla mal o sea eso golpea te ha pasado supongo quizás ya no porque ya la experiencia te ha permitido tolerar todo eso y como dicen te resbala pero pero eso influye mucho que piensas cuando cuando ves ese tipo de comentarios por ejemplo se siente mal realmente este nunca nunca vas a poder quedar bien con todo el mundo y eso es lo primero que tienes que tener claro como persona y como grupo y cuando sucede ese tipo de cosas realmente solo la única forma de salir adelante de eso es motivar a las jugadoras y es donde entran las personas con experiencia así como tú dices y volver a enchufarlas volver a enchufarlas para que ese tipo de críticas no las afecten no las afecten este psicológicamente porque vos sabés de que el factor psicológico cuando cuando está jugando yo pienso que es uno de los más importantes apartando el físico pero si psicológicamente vas a estar enchufada pues puedes lograr lo que sea entonces cuando cuando surgen ese tipo de comentarios solamente toca orientar orientar al resto de jugadoras para que eso no le afecte porque realmente es bastante duro Greci con un sí o un no con esa pregunta que te realizan los amigos de 12 deportes sí 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 pero yo formaría mi cuerpo técnico incluye tu asistente no hay que pensarlo sí no no créeme de que de que hay personas ay está la la gacela comentando este Greci aprendizaje que te deje el fútbol importante que te lo haya dejado y que tiene que estar presente para todas por ejemplo las que se quieren meter a esta disciplina que dura que dura cuando estás en un equipo que no tiene recursos no darte por vencido nunca darte por vencido las cosas el camino puede ser duro pero cuando se logra un objetivo es es algo impresionante la satisfacción es impresionante es impresionante este nunca darte por vencido nuevamente el camino va a ser duro puede ser largo pero la satisfacción cuando cuando lo conseguís por todo eso que has trabajado es impresionante es invaluable realmente te voy a hacer una pregunta yo la llamo la pregunta tonta 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 porque no te la debo ni de hacer si ya sé la respuesta pero es la pregunta tonta es que esta tenía un efecto especial esta tenía un efecto especial en el otro programa pero bueno por algo pasó pregunta tonta del día que te voy a realizar tu equipo favorito ya sé la respuesta vos crees si es que lo estoy viendo femenino o masculino femenino y masculino porque tienen los dos claro nacional o internacional no quiero entrar el ramo internacional yo creo que con el nacional nos basta aquí está es que el internacional puede causar polémica y el nacional ya sabemos que no está clara no era la pregunta la pregunta tonta del día que te lo realizara que ya lo sabía pero quería que lo dejaras muy muy claro muy claro por si acaso habían alguna alguna que otra duda no te voy a robar mucho tiempo lastimosamente perdimos demasiado queriendo intentarlo esta plática no es para 10 minutos para 15 minutos se necesita ampliar muchísimo más y te aseguro que estoy pendiente para en otro momento ampliarla muchísimo más más extensa porque creo que va a valer la pena economía dentro del fútbol que tan mal está realmente o sea porque nosotros de acá vemos algo que los equipos tratan de reflejar algunos no lo reflejan algunos no lo muestran pero pero está mal creo yo y muestra de ello la cantidad de equipos que se retiran las malas condiciones en que muchos viajan la mala alimentación que muchos tienen son ciertos equipos los que tienen pero económicamente se gasta demasiado lo has dicho te toca como jugadora ser hasta directiva solicitar apoyo o sea y eso lo ven muchísimos equipos que están mal se está para para tener por ejemplo 20 equipos en segunda edición en su momento ahora ya está reducida pero para seguir intentando abrir puertas porque ahorita seguramente el siguiente torneo llegan nuevos equipos que van a participar un año y que después se retiran a los dos años por eso por la economía claro claro ese es un tema o sea sacando lo lo deportivo sabes de que económicamente pues el país no está en muy buenas condiciones sin embargo ahí entre araños y pellizcos siempre la gente busca como como apoyar y pues se ha visto también con con los equipos pues de que esas personas que de su propia bolsa de al no son tal vez empresas llegan se te acercan y pues apoyan de una u otra forma pero sí sí creo de que de que hay que tocar puertas puertas que tal vez solo necesitan un poco de insistencia o de gestión de gestión para que se le pueda dar un poco de mejores condiciones a la jugadora fíjate porque de repente los directivos no toman el papel no toman el papel y a como vos decís pues solamente se rellenan porque es un parte del requisito y es donde te decía yo la otra vez con mi comentario la federación debería de dar más cursos de gestión y administración deportiva porque realmente ahí te enseñan lo fundamental para que un equipo pueda estar a flote a como tú dices no solamente un torneo pongámoslo dos, tres años un proyecto que sea sostenible el manejo de redes también que es pésimo por muchos equipos es pésimo no te pueden ni dar la hora de juego o sea no te pido gráfica yo por lo menos pues que trato de informar un poquito yo solo pido por lo menos que pongan la hora el resultado pero pasa una semana y ni lo publican cuando pierden pero cuando ganan bombos y tratillos la pregunta tonta que hace la modesta esa respuesta la omitimos omitamosla para la próxima para la próxima conversación acordate Gacela que lo están viendo también chiquitingo Gretchin juego de preguntas sí o no verdadero o falso o la respuesta que consideres diez preguntas rápidas o nueve no lo sé vamos a ver creo que diez te voy a realizar para ir de momento por el día de hoy poniéndole un pequeño punto final así que juego rápido ¿no? vamos pero antes saluditos el deporte más hermoso del mundo es el fútbol Gretchin sí indiscutible lo decía Luis Omar Tapia lo dice todavía frío o calor frío o calor frío 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 con pan o con tortilla ay dios mío me la pusiste difícil no 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 pancito pancito de río o de noche noche muy bien grama natural o artificial natural 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 100% muy bien te gusta el canto te gusta el baile ¿qué te gusta? baile muy bien muy bien mientras vamos ahí también saludando lo que brilla tu imaginación Sebastián nosotros estamos haciendo preguntas por ahí ¿no? ¿tienes tatuaje Gretchin? sí respuesta lógica ¿te gusta cocinar? a ver te lo voy a mostrar a ver si se si se nota es como es como el que se hizo Ángel de María con el título ¿no? de Díaz Ángel en el último no 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 se nota al otro gíralo gíralo al contrario al contrario al contrario gíralo al contrario al contrario ahí ahí se logra apreciar se logra apreciar algo ¿te gusta cocinar? más o menos por necesidad no 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 convence no convence esa respuesta hay que volver a hacerla ¿te gusta comer? ahí sí 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 te tocara y te pregunto ¿no? ¿te gustaría vivir en otro país? ¿cuál fuera? si te tocara esa oportunidad no no cambias nada los nicaragüenses los nicaragüenses somos de Agachimba en Agachimbado también dicen creo que por ahí creo que está bien la pregunta de la modesta quedó omitida para otra oportunidad no se puede realizar esa respuesta el día de hoy a ella se la vas a preguntar a ella se la vas a preguntar sí porque está pendiente como esta quede pendiente porque vamos a conversar si modesta no te preocupes vamos a conversar espero hacerlo con mayor tiempo no tener inconveniente como lo hemos tenido el día de hoy para expandir un poco más la charla para expandir un poco más la conversación porque hay muchísimos temas ahí tiene mucha materia de hecho sí por cierto tu dupla favorita otra pregunta tonta no se hacen esa pregunta no se hacen de tu asistente próxima asistente ¿no? yo voy a ser la asistente de ella así es la cosa mira qué bien eso no sabía no sabía pero bueno 16 y 17 esa dupla ¿y quién es la que va a calmar a quién? o sea ¿quién es la que va a poner ahí el control? no porque siempre hay una que se le sube y otra se le baja el voltaje entonces ¿quién calma a quién? creo que va parejo no, no yo soy más tranquila yo soy tranquila ella ella tranquila también pero está bien que se enoje reciente recientemente recientemente estaba viendo hace poco me salió fíjate casualidad la asistencia que le hace la modesta en la final que había mencionado el partido de vuelta en el enero de Rosario con el 26 que se lo hace a la Paola la paciente a Paola Neira el golazo que hace de cabeza para ganar el partido igualar el global mandarlo a penales y la historia la conocemos campeonato título para el 26 con una asistencia palón parado tiro libre de Modesta y acepte famosa le dice a la a la Paola que no puede y lo hizo de maravilla en serio que sí que fue muy esa fue una final de las muy buenas se recuerda se recuerda muy bien de infarto creo que hemos hemos hecho dos finales de infarto realmente muy 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 buena esta última porque esta última oye o sea que ya estaban prácticamente celebrando en Pedro Joaquín ya se sentía campeona por decirlo de esa manera ya muchos quizás solo ustedes no sentían que podían pero ya mucho por lo que había sido la temporada tres partidos consecutivos le habían metido dos de ellos metiéndole cuatro goles o sea como que se veía demasiado difícil pero estaba la Peque estaba la Raquel también para apoyar la causa no para complicar la situación ese enano es otro nivel apareciendo y mira lo que son las cosas la Peque que se ha ido de vacaciones buen rato dos torneos no estuvo con Dirian Gen había tomado pausa y mira aparece y en qué momento no en qué momento para apoyar y contribuir a la causa claro esa es Dirian Genista de corazón pero se toma sus vacaciones de momento debutó también con Dirian Gen desde muy chica desde los 13 14 años si no estoy mal sí es lo que te digo la zona de Carazo es un semillero enorme 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 sobre todo de Iriamba que es la cuna definitivamente que sí y ya el equipo en primera te va a tocar ir a verlo apoyarlo te va a tocar estar ahí cerca qué planes tienes siguen las vacaciones forzadas a ver ahí si hay un adelanto si vas a trabajar en equipos locales si vas a ir a jugar como decimos en la en la liga del barrio algo tenés ahí guardado ¿verdad? algo está secreto ahí sí toca andar jugando como te digo en ligas que estén en esta zona creo que en San Marco ahí está una liga que es este libre y pues bueno ni tan libre porque cuando estás jugando en segunda no puedes jugar en ninguna otra otra categoría Greshin ¿cuántos equipos jugaste? a nivel a nivel de primera y segunda división ¿cuántos equipos tienes en tu historial en tu registro? 26 Unan Dirian Hen Karuna 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 ¿otro más? Solamente Solamente mi vida fue o sea fui bastante de cierta forma como leal como leal llegaste llegaste ya lo dijiste pero te lo voy a preguntar por si cambia de respuesta esto está como cuando estás viendo un partido y sos fiel a un equipo y lo volvés a ver para ver si en ese partido gana pero nunca gana porque claro ya se perdió pero bueno llegaste a recibir un pago en el fútbol de un equipo que te pagara realmente un salario como hoy lo hacen muchas o te tocó 20 años por amor por la pasión al deporte Pues nunca recibimos pagos realmente como te comenté en Dirian Hen el primer año fue pasaje en la UNAM empezamos nosotros a jugar y prácticamente era un viático que yo como estudié en el RUCFA solamente me daban 25 córdobas para la ruta yo que era beca de interna entonces como me quedaba en UNAM me daban solamente la ruta y eso que de vez en cuando luego salí de ahí y nos fuimos a Caruna en Caruna solo me daban también el viático para ir a jugar y de ahí el 26 que fue cuando retomé para después de mucho tiempo de andar en ligas locales igual prácticamente solo el pasaje del domingo porque no entrenaba en la semana que eran 20 pesos y ahorita con el Dirian Hen igual igual bueno tocó sí nunca lo mismo viático cuando andabas en selección 20 años imagínate imagínate iniciaste iniciaste Grecian cuando iniciamos este directo una hora tarde disculpas a todos lo siento fallé como dice Ricardo Mayorga pero tampoco lo vamos a tener que decir en este momento pero les fallé les fallé pueblo les fallé y entré tarde entré tarde entré una hora después eran las dos pero bueno aquí estamos sí por lo menos tuvimos la oportunidad de corregir un poco me decías me decías me decías de que te sorprendió cuando viste la publicación de tu retiro el cual ya habías publicado días tres cuatro días después de haber conseguido el campeonato hubo muchos mensajes de apoyo te sorprendieron te esperabas tanto cariño porque yo logré ver y o sea la expresión de cariño a tu persona fue impresionante en serio que sí sí fíjate me sorprendí enormemente cuando yo es más no tuvo tanto impacto cuando yo lo publiqué que cuando lo hizo tu página porque cuando lo hizo tu página vos como que le diste ese pequeño toque melancólico como que a ver ya lo habíamos visto pero no pasa nada y ahora viene una página y lo vuelve a compartir con un toque melancólico y pues dice ah ok entonces sí es cierto y me sorprendí me sorprendí fue fue bonito yo creo que al final ganar el torneo luego ver todas esas muestras de cariño de mucha mucha gente que me conoce y algunos que pensaba tampoco que tampoco pensaba que pensaban eso de mí fue y ha sido este muy muy conmovedor para mí realmente te agradezco lo la hora prácticamente que hemos estado conversando una pequeña charla no ha sido bueno no hemos entrado en tiempo como lo teníamos planeado pero creo que se ha medio tocado un poquito de lo mucho de lo mucho que se puede llegar a conversar cuando se toca y se quiere hablar de lo que a uno le apasiona de lo que a uno le atrae y creo que como lo había dicho en anteriores ediciones que he realizado creo que esto lo tenemos que hacer más frecuente y más seguido y con más jugadoras con estrenadores con todo el círculo que está vinculado al fútbol femenino si lo queremos acetrecer creo que es la solución y no solamente en persona sino todo lo que estamos involucrados porque habemos mucho pero que por ahí tal vez se nos escapa o se nos va como dicen la onda de cómo cómo empujar cómo hacer de que esto crezca así es así es y pues yo encantada realmente todo es que organicemos el tiempo y tal vez hacemos yo creo que se puede unir la modesta con nosotros en cierto momento claro que se puede claro que se puede hay mucha mucha historia ahí detrás creo que creo que eso creo que ahí no necesitaríamos una hora si creo que ahí tendríamos que hacer un maratón por lo menos unas tres horas por lo menos porque con tanta historia o sea creo que no pararíamos creo ¿no? quizá me equivoco el próximo feriado nacional bueno habrá que habrá que ajustar el tiempo el tiempo porque bueno es una parte que no le tocado y que la quería tocar pero esa la voy a dejar pendiente porque es esa cómo hacer tiempo para jugar y trabajar porque para los que no te conocen te toca trabajar tienes un horario o sea no es que llegas al campo que juegas que bonito juegas que recupera el balón que da pase que asiste que te inicia la semana te toca trabajar tienes un horario laboral como cualquiera y esa parte no la conocemos y así son muchísimas y esa es la parte que que omitimos y que obviamos y que no le damos el valor que realmente merece sí y es ahí lo cansado lo cansado porque pasas trabajando lunes martes miércoles jueves viernes sábado mediodía y el domingo te toca partido 11 de la mañana que vos sabes que son horarios horarios matadores sobre todo con este clima cuando te toca Greci cuando te toca a las 9 de la mañana ese viaje que tocaba ir a hacer a Nueva Guinea por ejemplo por ejemplo por ejemplo que tenías que salir 10 12 no sé cuántas horas de viaje por ejemplo esa experiencia salíamos 2 de la mañana recuerdo a Nueva Guinea a Somoto que como no tienes presupuesto para pagar un hospedaje un día antes entonces tenés que salir 4 o 5 de la mañana 3 de la mañana y aventurarte pues porque al final irse de madrugada vos sabes todo lo que puede pasar los choferes el pedir permiso el pedir permiso en tu trabajo para poder asistir el hacerte la enferma no sé si te tocó hacerte la enferma para poder ir a jugar o sea pero mucho caso lo hacen las que estudian por ejemplo las que son madre que es otra parte que nos la contamos o sea como hacen que van con su hijo la edad que tengan y tienen que depender prácticamente de las jugadoras que no ingresan al terreno de juego de los familiares de los demás jugadoras para cuidarse los niños y el niño como madre lo escuchas que está llorando que quiere estar con vos y o sea esas cosas son puntos que no tocamos que no lo vemos pero que influyen y ahí es donde nosotros no le damos o no valoramos realmente a ustedes y es ahí por eso que yo digo si vamos a hacerlo crecer hagámoslo todos juntos si vas a criticar bueno criticarlo pero tratemos de que de que esto avance poco a poco ¿no? así es así es bueno Greshin gracias estamos en contacto gracias a vos nuevamente espero poder compartir en otra oportunidad contigo estamos abiertos a cualquier solicitud que nos hagas nuevamente cuando podamos claro que sí lo tendremos lo tendremos muy en cuenta gracias a todas las personas que comentaron vamos a hacer lo posible para retransmitir esta emisión en YouTube a eso de las 6 7 de la noche el día de hoy la vamos a programar como estreno y para que el que no le vio por acá que la vea también en YouTube ahí va a quedar un poco de esto así que muchas gracias a todos gracias nuevamente Greshin Reyes y hasta pronto saludos a la modesta que pronto la vamos a tener por acá también ya la quiero ver bye hasta luego bye